¡Oh, claro! Hemos trabajado en este producto con mucha dedicación y esmero por más de 12 años. Es un producto excepcional. La manera en que se elabora es de verdad asombrosa y resulta en la suspensión de más de mil millones de partículas de oro ultra finas, suspendidas delicadamente en agua sumamente pura. Esta fórmula maximiza la energía celular. He estado observando los estudios sobre el oro y sus beneficios por mucho tiempo y me di cuenta que se trata de algo muy especial. Cuando descubrí este proceso con licencia exclusiva para crear estas partículas de calidad de 24 kilates, me entusiasmé sobremanera y supe que debía implementarlo para añadirlo a la prestigiosa selección de productos que ofrece 4Life. No puedo creer que haya pasado un año desde su lanzamiento y me llena de satisfacción escuchar las historias de cómo ha mejorado la calidad de vida de las personas que toman Gold Factor. Ah, sí. Recuerdo en esos entonces, nadie sabía de lo que se traba 4Life Transfer Factor. Parecía como si la sabiduría que ofrecen estas diminutas moléculas sobre el sistema inmunitario era algo demasiado bueno para ser verdad. Pero por supuesto que es verdad. Y además, contamos con el respaldo de la ciencia. Lo mismo aplica para Gold Factor. Su ciencia es tan vanguardista que a veces puede resultar difícil imaginar cómo estas partículas pueden mejorar la energía y la función celular. Las partículas de Gold Factor nos brindan la oportunidad de envejecer de una buena manera y disfrutar la vida al máximo. Estamos hablando de la ciencia en su punto más avanzado. Gold Factor tiene la capacidad de respaldar la salud humana. Y es la razón por la cual considero que Gold Factor es el otro pináculo de la ciencia de 4Life, al mismo nivel que 4Life Transfer Factor. A pesar de que 4Life Transfer Factor y Gold Factor son productos increíblemente técnicos y vanguardistas, 4Life Transfer Factor es una molécula de educación para el sistema inmunitario, mientras que el Gold Factor es una molécula de activación celular. Los estudios preclínicos muestran que las moléculas de Gold Factor se dirigen a donde el cuerpo las necesita para ayudar a las células a funcionar de una manera más juvenil y de esta manera pueden cumplir su función con más dinamismo y por más tiempo. Además, los beneficios para la calidad de vida que ofrece Gold Factor son de cierta forma ilimitados porque protegen las cadenas de ADN para que las células puedan continuar replicándose de manera juvenil y saludable. Gold Factor también proporciona beneficios para la salud cerebral. Los estudios preclínicos muestran que las células del cerebro pueden continuar funcionando de una manera más juvenil. Gold Factor es una fórmula diseñada con precisión para envejecer de manera juvenil. Este producto es para cualquier persona que busque optimizar el vigor y la calidad de vida. Es para cualquier persona que busque una estrategia anti-envejecimiento a otro nivel. Es para cualquier persona que busque vivir su vida de una mejor manera y con más energía. Sí, lo que sé por qué es. Es para cualquier persona que busque una estrategia.